Muy buenas tardes, noches, estamos aquí ya. Lo que ha pasado en el vídeo anterior ha sido espectacular en todo lo alto. Nos ha salido en una misma sala R y Rock Bottom. Eso no creo que no haya pasado a casi nadie, ¿eh? No sé por ahí, pero aquí nunca ha pasado eso. Y a mí Rock Bottom hace meses que no me sale en un pedestal. Espectacular. Pues nada, gente, a ver qué tal sale hoy, qué tal sale esta RAM. Y vamos al lío, ¿no? Con los Edens. Tenemos dos tokens por el tema de hacer la R, es normal. Así que, gente, vamos al lío. Vamos al lío. Claro, teníamos que empezar con una caca. Teníamos que empezar con una caca, tío. No todo va a ser camino. Te digo, Tavis, que siempre empiezo. Al menos las stats... Sí, hombre, a ver, por lo menos empezamos con... Empezamos con... Con buen stat. Pero, ojo, que es que siempre empezamos fatal, ¿eh? La caca y el saquito. Hombre, al menos el saquito nos da monedita. Bueno, gente, quien no lo sepa, estamos aquí haciendo la win streak con Eden. Eden streak, que es como se dice. Que cada RAM es totalmente diferente. Depende de las stats. Depende de los ítems que te toquen. Todo es diferente, ¿no? Más que el 90% de... Sí, que siempre me toca... Siempre me toca una mierda de RAM, tío. Una mierda de ataque. Eso sí, no me estáis dando... No me estáis dando... Llaves. Y quiero llaves. Si ponen una SID con Eden siempre... No lo sé, no lo he... No lo he probado. No lo he... No lo he probado, tío. Mira, mira qué pelo tengo aquí. Qué pelo más largo tengo. Más daño que el monstruo, ¿eh? Correcto. Pelazo. Pelazo, ¿eh? Pelazo. S-Wat Infinity Barbalor. Esta S-M. ¿En tú lo harto? Siempre. Una preguntita. He empezado a jugar con los hermanos tontitos. El daño era para S-A-U y la vida para Jack. Correcto. El daño siempre para el rojo. Siempre. Hay una llave por ahí. Ah, pero no puedo enterar ahí. ¿Puede estar aquí? Vale. Pues nada, no hay llaves. No me puedo pinchar muchas, muchas veces. A ver, tenemos aquí un corazón. Vale, tenemos un pinchazo. Ah, si tuviera otro corazón más. Vale, estoy pensando en una cosa, gente. A ver si... Puedo arriesgar un poquito. No, no. No, no. Está la cosa muy mala, eh. Está la cosa muy mala, tío. Te invito a un tercio, Wattie. Al que tú quieras, Sergio. Al que tú quieras, compañero. Siempre, Fran, vamos a ir a por... A por el cofre, ¿vale? A por Blue Baby. Ese es el camino... ¡Vamos! Muchas gracias, Sergio, por esa resub, tío. Qué grande, por ese Prime. Siempre vamos a por la parte de arriba, tío. Gracias, Sergio, tío. Parece el Aisha de Flash, ¿eh? Te has dado cuenta, ¿no? Y nosotros mantenemos el clásico. Sí, a mí... A mí... Yo que estoy acostumbrado a jugar desde hace ya muchos años. A jugar así, tío. Es por el filtro, sí, sí, sí. Es por el filtro. Hola, llegué. Hola, llegaste. ¿Qué tal, pato? No me mandes las cosas que tú quieras hacer, por fin. Que yo sé, que yo sé jugar. ¡Uuuh, esto, tío! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Uuuh, qué peligro da eso, eh! ¡Qué peligro da eso, tío! ¡Uf, uf, 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 uf! Si me sale un corazón azul para comprar... Podemos hacer pacto, ¿eh? El trinque lo que hace... Es que en la sala... En la sala del tesoro te salen objetos de pacto, ¿vale? Mi color favorito... El azul. Me tiro más por el azul, Oscar. ¿Por qué, tío? Guati, ¿por qué hace la Winstreet? Porque hay un desafío... Bueno, que lo hace lo que es la comunidad. No sé si Oscar va a hacer algo, tío. Un color azul marino. Ah, vale, vale, vale. Un tono azul marino. Vale, mira, tenemos esto. Ahora, entramos aquí... Fijaos la sala del tesoro, ¿eh? Fijaos la sala del tesoro. Entramos... Y sale un ítem de Guppy. Increíble, ¿eh? Vale, hay que tener cuidado, ¿eh? Pues sí, me lo he tragado. Me lo he tragado. Vamos... Vamos a tener siempre pacto de... Que peligro, ¿eh? ¡Qué peligro! ¡Qué peligro, tío! ¡Qué peligro, tío! Te da vida, no te mata. ¿Sabes? Madre mía. Guati, te lo has tragado, guachín. Me lo he tragado, tío. Ahora... Esto es un peligro, ¿eh? Esto es un peligro, tío. ¡Ay! ¡Ay! Gracias. Gracias, vuelo. Ya vuelvo en un rato. Dejo de Usori. Nada, nada, amigo. Vale, tenemos vuelo y... Un posible corazón rojo luego. Hay que tener cuidado, ¿eh? Si no tengo suficiente vida... No... No voy a abrir la sala del tesoro, ¿eh? Tainte, personal normal. El Isaac... Personal normal. Y como Tainte... Keeper. Buena, guati. Vale, voy a abrir esto. Vale, eh... Voy a mirar antes lo que hay en la tienda, ¿vale? Porque este niño no nos puede dar... Este niño no nos puede dar... Vida, ¿eh? Vale, se lo voy a dar ahora. Se lo voy a dar ahora por... Emergencia, ¿no? Vale, me da llave. Niño, actúa, ¿eh? Me acuerdo que la Issa de Flash... Tenía solo vida especial... Y moriría esa igual. Vale, si me da todo esa moneda... Hay dos diamants, ¿vale? Vale, le voy a seguir dándole vida... Bueno, dinero a este. Ah, qué pena, tío. Él es como si no llevara nada... Llevara nada... Llevara nada... No quería vida... Pues toma vida... No quería vida... Esto es Isaac, chavales... Esto es Isaac... El negro de diamantes... No quería, tío. No quería hacer nada... Eso es Isaac. Un poco más... ¿Qué pasó? ¡Qué pasó! Soy yo y me sale 3 backtrip y me muero Yo que soy así, tío Yo soy muy impulsivo con este Con este juego, tío ¿Sabéis? Yo soy muy impulsivo con este juego, tío Yo lo doy todo Y así a la pil de la dorada que hizo Aguati Y que se hirió con vida Hay un vídeo, hay un clip por ahí Que yo estaba a un corazón, ¿vale? Estaba yo a un corazón, tío Y... Y gracias a la pil de la dorada Me dio el health up Y el ball steel, tío Y encima estaba en una sala como con bicho, ¿eh? Estaba solo un corazón, tío Y encima el corazón padrío, ¿sabes? Anda, otra Vale T-shap Otra dorada ¡Qué barbaridad! Si se queda en caca y vuelve un pute Lo digo porque me mataron así una vez Sí, sí, sí Vale, ¿eh? Aguantamos, gente Y hemos hecho un pacto Que nos dejó sin vida, ¿eh? Pero claro De repente hemos tenido... De repente tenemos vida de nuevo Madre mía, que rance, ¿eh? Salud, gracias, hombre Ojo Y ese cofre, chavales Quien no lo sepa Si tenéis el ojo de Guppy Este cofre te lleva al pacto, ¿eh? Si se ve que no sale nada Este cofre te lleva al pacto El carbón tampoco ni nada mal, ¿eh? Vale, pues voy a comprar la Skull Bag El carbón y... El carbón viene muy bien, ¿eh? Maffly, estás hablando con uno que tiene el Infinity La Skull Bag para seguir teniendo la caca ¡Eh, sí! Chavales, ¿se viene aquí la Magic? ¿O no? ¿Se viene Magic a la una? ¿Se viene Magic a las dos? ¿Se viene Magic a la D? Uy Y lo bien Y lo bien que queda, tío Y lo bien que ibas a quedar Si sale, ¿eh? El Judas La lengua de Judas, picha La lengua de Judas, tío Vale, esperarse La lengua de Judas La lengua de Judas Lo que te hace que En los pactos del diablo Lo que vale dos corazones Te baja a uno Es un D6 Un D6 No, o un D4 es eso El lado rojo, vamos Que lo que hace es cambiar Lo que hace es cambiar En los pedestales Por eso voy a... Me enfrento antes Al... Al boss este Y si veo que no me interesa El ítem Pues lo cambio Cuidado Vale, por ejemplo Esto no me interesa Ahora yo Me voy a la... Me voy a la sala del tesoro A la sala secreta, digo Que debe estar... Volvigo a ti Y me olvide decirte Que hoy es el cárcel De mi hermano Cara sonriente ¡Lira! ¡Qué grande! Muchísimas gracias Por esa raid ¿Cómo estás, compañera? Ahí tiene la promo Chavales Pasarse al canal De esta... Pedazo de streamer Que no puede ser más buena ella En todo lo alto Mira, vida Perfecto, tío Y ya está Nos vamos ¿Qué tal, compañera? Matisse ¿Sabes la canción de Life's Infinity Es de un viejo trailer de Rebirth? No lo sé Madre mía Madre mía Lira Pedazo De rank Que hicimos antes Cuidado Cuidado ¿Vale? Jorge 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 Cuidado, 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 cuidado Cuidado que esto ya no hace gracia, eh No hace gracia No hace gracia ¿Vale? Una pastilla ahí No me interesa ¿Vale? 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 Hostia La balanza, eh La balanza, tío Espérate, eh Espérate, eh Vamos Lo voy a Lo voy a pensar un poquito ¿Vale? Lo voy a pensar un poquito A ver si recupero algo de vida Si me da al menos un corazón Si me da al menos un corazón Azul, tío O un corazón especial de esto Mierda, tío Pues se me ha ido pavado solo Estamos jugando con el Con el Con Eden Estamos haciendo la Eden Streak A ver hasta A ver hasta donde llegamos, compañero A ver hasta cuánto, ¿no? Madre mía Otra dorada, tío ¿Qué está pasando la dorada, tío? ¿Eh? ¿Qué está pasando la dorada, tío? ¿Qué está pasando la dorada, tío? Vamos a todos chiquititos ¡No acaba, eh! Ya está Madre mía Mira, mira ahora la vida Pluto eres tú Esto es Pluto Vale Vale, pues voy a pillar Ahora sí, voy a pillar El pacto, ¿vale? Y ahora el pacto cuesta dinero A cambio de que la tienda Te quita corazón, ¿vale? Ah, bueno, pero eso sí que lo voy a pillar ¿Eh? Lookdown, ¿no? Vale, pues vamos a pillar Todo el dinero posible ahora Porque ahora sí que no va a salir pacto Poco se habla de esas culvas, ¿eh? Sabando a la ran, sí, claro Vale, pues vámonos Uy, coño, que se me ha ido a ese lado No lo sé No lo sé, tío Vale, vida Ah, mira Se ve, se ve que ha puesto ahí el descuento, ¿eh? Pues nada Perfecto, ¿no? Eso sí, falta algo aquí, ¿eh? No sé, pero falta algo, tío No, gente No falta algo Es una lagrimita especial o algo, tío Daño, ¿no? Bueno, tenemos cinco Casi seis Ay, 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 espérate, espérate, espérate Vale Vale Que guay que haya esos cinesios con el trinque Ya ves Que hace ese último ítem que recogiste Esa llamita roja Lo que hace que cuando te dan un hit Te sale una llamita roja alrededor tuya, ¿no? De... Orbital Y se pone también a disparar Muchas gracias Kazuki Satoshi Por ese follow Y bienvenido al canal, tío Vale, te voy a por algo Para tomar Venga un momento Aquí estaremos, amigo Aquí no nos vamos a mover No nos vamos a mover Como era de esperar, ¿no? Iba a salir este Ya ves que si ha hecho una buena sinergia, Tabix Ya ves que si ha hecho una buena sinergia, tío Que al final Ni nos quita vida Ahora vale dinero El Judas Tongue no rebaja, creo Sí, sí, sí Es que es increíble, eh Yo estaba ya pensando Oh, uh La que voy a liar, tío Uh No me ha dado eso Vale, pues el librito Lockdown Pillamos esto Aquí La roca Bueno La La shiny rock esta Nos puede brillar Una Una de la roca Que puede ser un Crowdspace, ¿vale? Puede ser una Una trampilla Una trampilla O brilla también la Roca marcada También brilla la La roca marcada Gente También brilla la Tenemos que Desde el Eso sí, el daño falta, ¿eh? El daño falta, tío. Uy, otra carta. Vale. Me viene perfecto. Un momento. Tenemos ahí corazones también. Vale, venga. Vamos a pillarlo. Vamos a pillarlo. Ahí está. Eh, Alfiria. Yo lo hago... Por necesidad. Yo lo hago por... Sobrevivir, ¿vale? Y si te duele mucho... Si te duele mucho, tienes mi corazón. Madre mía, pues ya tenemos vida... Yo sigo aquí sin escribir, pero sigo aquí. ¡Ole! ¿Ha visto? A ver, cuidado, cuidado, cuidado. Uy, esto le sirve para esta... Para esta gente. Vale, el trinque este... Lo que hace es que los ayudantes disparan más rápido. ¿Vale? Tía. Cuidado eh, el daño Que tampoco quitamos mucho Vale, nos vamos No hay más nada que ver No le provoque que hay nueva alerta Por regalar 50 sub, correcto Si, para eso trabaja de narco Está teniéndose el lomo Vale Más dinero que es mejor Cuidado gente que tampoco Hay daño Buenas noches Venga Sergio, muchísimas gracias Por esa sub, tío ¿Qué le ha hecho a Elfiria? ¿Qué ha pasado? ¿Qué le ha hecho a nuestra gran amiga Elfiria? Tirano dice Joder, apenas vuelvo y ya está Watty en el útero Si es que lo hago yo, pues Dictador Mira Quien ha venido Increíble Increíble nuestra amiga Zari ¿Qué tal, compañera? Muchísimas gracias De verdad No, yo bello no Bella tú Yo no Yo ya no Yo ya no Muchísimas gracias De verdad Hemos hecho ahí Unas ranks De locos De locos ¿Eh? ¿Tú qué tal? ¿Qué tal en tu directo? Espérate, espérate Hola Fede ¿Cómo estamos? Vale Ya que tengo reparado para el viaje Venga Que tenga un buen viaje también para ti, compañera Muchísimas gracias De verdad Ya he subido Hostia Ponlo aquí si quieres Oscar Espérate Pásaselo Vale Ahí, espérate Pásaselo por privado Aquí A los A los mods A risco y eso Espera, espera, espera Pásaselo a los mods Es que no puedo He puesto que no se vean Los 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 links Vale Ítem de Guppy Vale Esto Y me llevo esto Vale Corazón de piedra No me hace falta Pues nada Nos vamos Ay Coño Me he tragado algo Vale Me he tragado el trinque este Que es bueno Para los Para los compañeros Es que no le doy el amor en vídeo Eso, eh Chavales Pasarse Coño Vale ¿Tenemos otro compañero? ¿Tenemos otro compañero? Vale Cuidado, cuidado Iba a contar Interlog Y era contra Mega Satan Perdí porque Espaneo a Ángel Tocho en la cara Hombre Pero si tú Si tú ya llevas Un rato jugando Tú sabes Dónde va ahí Ese Ese Ángel Ese Ángel Siempre Te lo spawnea Abajo A la izquierda Tío Por comentarle Gente Lo que pasó En la Rang anterior Hablando Hablando De Rock Bottom Me retiro A cenar Mucha suerte Venga Venga Tío Ay no Ha matado A un niño Cap Cap Aprobe ese Tío Y ya El 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 resto Ya sabrá Vale Pues nos vamos Para arriba Ahí El niño Volví después de ir A donde iba a ir Timmy Jurelo No te había visto Tío Que falta de respeto Es este Esto es una falta De respeto Menos mal Que no estaba En esa Run Si no te hago La cruz No me hagas La cruz Alfiria Por favor Que yo soy Yo soy tu Streamer Confianza Gana Su sorteo Y me dice a mi Estas cosas Madre mía Me dice a mi Estas cosas Que fuerte Que fuerte Estaba escribiendo En el chat Del Paladin Y te lo iba A dar sin querer Te puedo Las puedo Banear Encima me quiere Comprar su lealtad Con dineros Encima que Absorbo Madre mía La humildad La humildad De Wati Es Eden Estamos haciendo La Eden Strike Anda Encima Absorbo La humildad Ese es el miedo que tengo, que salga ese ítem en una de esas, en una de estas ran, tío. ¿Qué me ha dado? ¡Qué idea, tío! ¡Ay, el corazón! Antes Lysa te lo cargaba en cero coma, ¿eh? ¿Te has dado cuenta, tío? Vamos a pillar al compañero este. Vamos a pillar... En la Eden Streak tienes que agarrar cualquier ítem que veas. No, no, tú solamente es hacer... Pasarte las runs y ya está. Solamente que la Eden Streak lo que tiene es que empieza con un... Con una activa y un ítem diferente. Y unas stats aleatorias, ¿no? Eso es lo que pasa. Lo que pasa es que esta run ha sido más tranquilita. Bueno, a ti me voy ya. Nada, compañera, no te preocupes. El tiempo que haga falta. Buenas noches y que tenga un pedazo de viaje. ¡Au! Buena. No, 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 no. ¿Coyoyne? Vámonos. ¡Ay! Un niño. El gato que tiene el logo de tu canal, ¿esto es tuyo? ¿Qué es la secreta? Eh, sí. Es mi gata. Mi gatita. ¿Cuánto tiempo llevo jugando desde...? Habéis visto que era un Eden Blessing. A ver, espérate. Y cambia. ¡Y cambia! ¡Qué perro! Llevo desde 2014 Bueno, ahí te pone Fitocaro, te pone Las horas que llevo Jugadas, ¿no? En el título Que cabrón, y me quita el Eden Blessing, tío Que podríamos empezar con otro ítem Au Pero no te creas, ¿eh? No me sé No me sé muchos objetos por los nombres Sé lo que hace la mayoría de todo Pero no me sé Lo que los ítem en sí Los nombres, digo Vale, vale, fuera, fuera Alá Le ha caído el monstruo encima Oye, amigos ¿Qué le has hecho? ¿Qué has hecho? Porque ha puesto ahí el Nightbot Si yo tengo Damocle con TNTD Se me rolea si me pego Eh, no creo Bueno Bueno, puedo por Ir de ella Correcto Ah, cambié el 13 por 15 Vale, vale, vale ¿Te voy a echar otra? No, no Voy a echar otra Pues nada, gente Otra run más Espectacular Esta ha sido una run Un poco diferente, ¿no? Que ha salido en la sala del tesoro Era sala Era sala de De pacto, tío Encima me tuve que Regalte el trinque Además, hemos hecho Una buena sinergia Con el tema de obtener Los pactos por dinero Y entonces Está perfecto, tío Eh, y entonces Pues nada Se acabó Tenéis siempre debajo De las descripciones Del vídeo Las redes sociales Estoy todos los días En Twitch Y nada, amigos Os quiero Hasta el próximo vídeo